Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X Play, el smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Aquí en la parte alta del Molesport comenzamos una vez más Deportes Más Que Fútbol, con un invitado que ya ha estado otras veces, pero no había estado desde los Panamericanos de Toronto. Y mucha gente que los vio, cómo no obtuvieron, cómo no se llevaron la medalla de bronce en el voleibol dupla, Los Primos Grimal, hoy día estamos con Esteban. Pero Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Desde esa época que no nos veíamos, no conversábamos, ¿sigue dando vueltos o ya se acabó? ¿O ya pasó ya? No, es un tema ya pasado, obviamente que nos afectó un poco, o sea, más que afectar, nos dejó un poco con ese momento en la cabeza. Pero el voley playa es así, un deporte que se define por detalles, por decisiones que se toman en segundos. Así que esa vez no cayó para nuestro lado, así como muchas veces sí ha caído para nuestro lado. Pero lamentablemente este era un torneo importante, por eso duró un poquitito más en la cabeza. Pero igualmente fue un campeonato que nos dejó muy motivados por la respuesta de la gente, por todo lo que nos siguieron acá en Chile y eso nos motiva también a seguir en lo que estamos. Después de eso hemos tenido muchos campeonatos más en los que nos ha ido bien y todavía nos quedan varios. Bueno, ustedes los pueden seguir a través del hashtag, comentar en DMQF que un bajo Primo Grimal. Los Primo Grimal se convirtieron en una frase que era... Ah, los Primo, los Primo, los Primo, los sienten así, ¿no? Claro, es un poco lo que nos identifica, lo que intentamos también sacarle provecho en las redes sociales para dar a conocer nuestro deporte, a nosotros, así ir consiguiendo también más apoyo del que tenemos, que es bastante y se agradece mucho, pero el apoyo que nos falta un poco más privado quizás. Eso es lo que está faltando hoy día. Yo recuerdo que ustedes tuvieron dos match points en el partido con los cubanos. ¿Tú te acuerdas de la jugada? Pues yo me acuerdo perfecto. Claro, o sea, uno de los match points fue con el equipo cubano recibiendo que tenía la ventaja y lo rotó bien, pero el punto que quedaba dando vueltas en la cabeza fue cuando tuvimos el match point, recuperamos la pelota con una defensa y yo intenté hacer un toque por la calle, por sobre el bloqueo, que el cubano alcanzó a tomarlo y fue bloqueo finalmente. ¿Ustedes pensaron que iba afuera o no? Porque hay momentos como que siento como que la van a dejar porque va afuera o no alcanzaban a llegar. Claro, no, o sea, yo toqué, el cubano la agarró a Benita, entonces no fue un bloqueo que salió hacia abajo, sino que salió alto y hacia atrás y yo la miré nomás esperando a ver dónde iba a caer y claro, no pudimos, o sea, Marco tampoco estaba cerca para el apoyo, así que cayó en el fondo. Oye, igual un cuarto lugar, unos paramericanos, en una disciplina en que Chile nunca, nunca ha obtenido medalla, ha sido un tremendo resultado, lo percibieron así, se los hicieron saber así en las redes sociales, ¿no? Claro, sí, nosotros habíamos participado también en Guadalajara, los paramericanos anteriores, y habíamos tenido un noveno lugar, así que sin duda fue un, y un noveno lugar significa no pasar del grupo. Cambió un poco el formato del campeonato, porque en Guadalajara solo clasificaban dos de cada grupo y los dos últimos quedaban directamente afuera, en cambio en este, solo el último de grupo no avanzaba en el fondo, pero se definía desde el primero hasta el 16, en cambio antes se definía solo del primero al cuarto y del quinto al último se ordenaba por cómo uno quedó en el grupo. Entonces, en ese campeonato salimos terceros del grupo, pero como el formato era distinto quedamos novenos directos, y en cambio en este ganamos nuestro grupo, ganamos también el partido cuarto de final con Argentina y llegamos a una semifinal que es histórica en cuanto a resultados. Nosotros sabíamos que teníamos el nivel para hacerlo, pero en cuanto a resultados en el beach volley en Chile era histórico, así que obviamente un gran avance y también nos quedan por lo menos dos mínimos, yo creo, ciclos panamericanos más, en los cuales esperamos seguir mejorando ese resultado. ¿Qué hubo después de los panamericanos? ¿Qué competencias? Después de los panamericanos estuvimos tres semanas nomás acá en Chile y empezamos una gira que jugamos por Estados Unidos, Polonia, antes de eso una final sudamericana en Venezuela que la ganamos, después de Estados Unidos, mundial, un gran slam, Polonia, un gran slam, y terminamos con Brasil, y ahora nos queda un mundial en México, un Open, otro mundial en Turquía, y la última fecha mundial que es en Qatar, que aún no decidimos si vamos por un tema de conveniencia, por un tema de puntos, pero termina este año con eso, y el próximo año, antes de los Juegos, hay como alrededor de 10 torneos entre Open y Grand Slam, adelantaron un poco el calendario para meter harto torneo antes y definir los cupos olímpicos. ¿Cuál es la sensación que les queda? ¿Qué les está faltando? ¿Qué deben trabajar para acceder a meterse entre los mejores del mundo? Nosotros sabemos que nuestro nivel técnico y el físico, estamos en el elite en el fondo, lo que nos diferencia es un poquito la regularidad, todavía tenemos campeonatos en el fondo que son un poco irregulares, porque tenemos partidos muy buenos, la mayoría hacemos buenos partidos, pero de repente en partidos claves o en momentos de avanzar a una siguiente fase, caemos un poquitito en nuestro rendimiento y eso nos pasa a la cuenta, por ejemplo en Polonia, que si bien fue un buen campeonato, terminamos el cuadro principal en los Grand Slam y en los campeonatos mundiales de 32 duplas, nosotros en ese campeonato terminamos noveno, pero con una sensación de que podríamos haber avanzado aún más, si éramos certeros y manteníamos nuestro nivel. ¿Podríamos hablar de madurez, Esteban? Sí, pero madurez deportiva me refiero. Claro, madurez, experiencia, nosotros estamos jugando el circuito mundial completo, recién hace dos años, porque antes de eso habíamos jugado un par de fechas, pero jugábamos una fecha, por ejemplo, no sé, en abril o en mayo, volvíamos, después jugábamos una fecha a fin de año, hace dos años estamos siguiendo el circuito mundial en la mayoría de las fechas, y hemos notado un avance, y te hablo de experiencia, porque nosotros jugamos con duplas que llevan ocho años, jugando a nivel mundial, el circuito mundial completo, incluso hasta quince años, porque hay duplas, por ejemplo, brasilera o holandesa o europea, que hay jugadores de mucha experiencia, de sobre 35 años, que se siguen manteniendo ahí en la elite, un ejemplo de ello es Ricardo Emanuel, la dupla brasileña, 42 y 40 años tienen, y siguen jugando en el top mundial, entonces un deporte que obviamente es físico, ellos se mantienen muy bien físicamente, pero la experiencia, el saber manejar la presión y la situación, y la toma de decisiones rápida, es un factor súper importante. Bueno, vamos a hacer un alto en la conversación, y a la vuelta seguimos conversando con Esteban Grimal. Aquí está el nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, pantalla Full HD 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash, nuevo Moto X Nogal de Motorola. Y para los que nos escuchan, y que están llegando a los 40, es hora de preocuparse del corazón, Clínica San Carlos de Poquindo ofrece los mejores cardiólogos de Chile, todos doctores de la UCED, y es una atención espectacular, ¿saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Poquindo, tu salud es nuestra vocación. Universidad Santo Tomás, sin límites para soñar, programas de Progrado 2015, de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites, infórmate en postgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás acreditada. Y para ganarte este espectacular Moto E de Motorola, la pregunta es, ¿qué deportista chileno logró bronce en los 5.000 metros planos masculinos en Toronto 2015? Dale me gusta a nuestro fanpage, responde a la pregunta, también nos puedes seguir en nuestro Twitter, que es arroba de mqf-oficial. ¡Gracias! 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 Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UCE Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol Esteban, bueno, Marco no vino hoy. Ustedes están en Chile en este instante entrenando y estudiando. Tú estás estudiando Ingeniería Ambiental. ¿Y Marco? Marco Administración de Empresa. ¿Cómo se puede conllevar ambas cosas o no? ¿O es difícil? Claro. O sea, obviamente que es súper difícil por un tema de tiempo para nosotros. Más que nada porque tenemos mucho torneo. El primer semestre, por ejemplo, no tuvimos la posibilidad de tomar ramos por la cantidad de tiempo que estuvimos afuera. Tuvimos dos giras muy largas. Y este segundo semestre, a pesar de que faltamos casi todo el primer mes, de hecho un poco más del primer mes de clase, nos intentamos poner al día ahora. Eso es lo que cuesta en el fondo. Pero nosotros tenemos un gran apoyo de la Universidad Andrés Bello, la cual nos da 100% de beca y eso nos permite alargar nuestra carrera académica, lo que sea en el fondo, lo que necesitemos, y no nos afecta económicamente. Oye, Esteban, ¿cuáles son las reales posibilidades de los primos Grimal de llegar a Río 2016? Bueno, las posibilidades están ahí. Hay dos métodos de clasificación. El principal es por circuito mundial, por eso eso es lo que nosotros estamos buscando en primera instancia, que son hasta antes de que cierre la clasificación, que es alrededor de un mes antes de los Juegos, los campeonatos del 2015 y 2016, hasta antes de eso cuentan todo. Ellos suman los 12 mejores resultados de todos los campeonatos jugados. Nosotros hasta este momento tenemos 10 torneos y en ese ranking estamos 20 más o menos, clasifican los 16 primeros, pero en ese ranking también hay duplas que tienen dos torneos más que nosotros que están adelante, entonces la cantidad de puntos por ahora no se puede percibir muy bien. En el momento de tener 12 campeonatos jugados que nosotros esperamos terminar este año con 12, vamos a tener un puntaje y todos los campeonatos que juguemos el próximo año, cada campeonato que sea mejor que el peor de los resultados entre esos 12 nos va a ir sumando. Entonces, cuando se termine esta carrera se van a elegir los 12 mejores y si estamos dentro de los 16 entramos directo. Si no, tenemos otra clasificación que es como Zonal, a nosotros nos toca con todos los países de Sudamérica que clasifica un equipo directo. Ya te voy a preguntar por eso porque ustedes pueden comentar a través del hashtag de MQF-Bajo Primoz Grimal. En ese ámbito sudamericano de la zona, Brasil es más fuerte. Después de Brasil están ustedes. Cuando digo Brasil, Brasil tiene varias duplas de primer nivel, ¿no? Sí, Brasil tiene un torneo nacional en el fondo que es mucho más desarrollado que el nuestro por lejos tiene una cantidad de duplas impresionantes que son de buen nivel. Por ejemplo, ahora nosotros fuimos a jugar a Brasil y en los campeonatos mundiales hay un máximo de cuatro duplas por país. Pero el local, en el caso de que falten equipo, tiene la opción en la quali porque en el cuadro principal es muy difícil que no se complete. Pero cuando faltan equipo en la quali tiene posibilidad de agregarlo. Fuimos a Brasil y habían 19 duplas brasileñas metidas. ¿Todas buenas? Sí, todas de muy buen nivel. ¿Ustedes llegaron al cuadro principal o jugaron la quali? No, jugamos cuadro principal directo. Nosotros no teníamos que jugar quali. ¿Eso ya ustedes están evitando las quali por puntaje que tienen entran directo a los cuadros? Claro, y ese, como te digo, es uno de los grandes avances que tuvimos nosotros. Todos los campeonatos que jugamos anteriormente en el circuito mundial teníamos que jugar la quali. El año pasado empezamos jugando quali todos los torneos. Nos costó bastante entrar. Fueron tres quali seguían que no pudimos entrar y eso es súper complicado en el voley playa porque no entrar al cuadro principal significa no tener alojamiento, no tener alimentación, o sea, todo corre por cuenta nuestra. Y fueron tres semanas en que nos costó mucho el día a día en el fondo con todo eso, buscar lugares de entrenamiento porque ya no estábamos jugando. Después de esos tres campeonatos que no entramos tuvimos una semana libre que nos fuimos a la casa de una amiga del entrenador con su familia en Suiza y eso fue un poco más como poner paños fríos, sentirse un poquito más en casa porque almorzábamos en una casa con ella, nos atendían bien y desde ahí en adelante entramos en nuestro primer campeonato mundial Grand Slam de ese año nos fue bastante bien en el cuadro principal y de ahí para adelante no quedamos afuera en ningún torneo más. Entonces eso nos sumó una buena cantidad de puntos y terminamos el año con dos medallas de plata en Open Mundiales que nos permitió este año estar en el cuadro principal durante todo el año no tuvimos que jugar ninguna quali. Eso es una buena noticia oye Esteban son primos cierto pero es una dupla que viajan mucho juegan mucho tienen victoria tienen derrota tienen partidos muy buenos tienen partidos no tan buenos ¿cómo manejan la buena relación entre tú y Marco? Porque los dos son distintos ¿Marco es más extrovertido o tú eres más introvertido? ¿Cómo es la cosa? Sí, bueno tenemos una personalidad un poco distinta pero que se complementa bien en el fondo nosotros desde chicos estamos ligados al voley de distintas ciudades al principio Marco es de San Felipe y yo de Linares pero nos formamos cada uno en su ciudad con su equipo después nos juntamos a jugar en la selección nacional de indoor en todas las categorías así que una muy buena relación y también con el entrenador tenemos una buena relación que que se complementa bien en los viajes obviamente hay momentos en que de repente hay choques tanto dentro de la cancha como afuera pero que nosotros sabemos que son normales e intentamos pasarlo rápidamente de repente uno tiene tiene ganas de estar solo y hace otra cosa pero pero uno hay que complementar nomás durante los campeonatos y la gira esos momentos oye al margen de los primos Grimal en Barón en Chile aparecen duplas nuevas ¿se está trabajando en algo así? ¿se está desarrollando algo? Claro este año se comenzaron a hacer por primera vez escuelas de bola y playa creo que se llaman SER y no me acuerdo el nombre de la otra pero son escuelas formativas que que están empezando a formar jugadores y a masificar el bola y playa en la categoría inferiores que eso es súper importante porque hasta el momento no había nada en Chile que formara jugadores entonces esperamos que eso obviamente siga creciendo que no sea solo aquí en Santiago sino que se descentralice a todas las playas de Chile que tenemos miles de kilómetros de costa que podrían ser aprovechados y que empiecen a haber más jugadores obviamente recién este es el primer año pero esperamos que en un par de años más ya empiecen a dar resultados y tengamos duplas inferiores que tengan la posibilidad de jugar mundiales sub-17 sub-19 que todos esos campeonatos se hacen a nivel mundial pero para nosotros es algo nuevo bueno ya lo saben México luego Turquía y la posibilidad de Qatar ¿no? de Qatar bueno Esteban mucha suerte que les vaya muy bien ojalá que conquisten muy buenos lugares muchos puntos y puedan llegar a los Juegos Olímpicos de Río para ojalá celebrar una muy buena actuación aquí está el nuevo Moto X Nogal hecho con auténtica madera de Nogal con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano pantalla Full HD 5,2 pulgadas con cámara instantánea de doble flash nuevo Moto X Nogal de Motorola y para los que nos escuchan y que están llegando a los 40 es hora de preocuparse del corazón clínica San Carlos de Poquindo ofrecen los mejores cardiólogos de Chile todos doctores de la UC y es una atención espectacular ¿saben por qué? porque en clínica San Carlos de Poquindo tu salud es nuestra vocación Universidad Santo Tomás sin límites para soñar programas de Progrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites infórmate en postgradoust.cl Facebook y Twitter Universidad Santo Tomás acreditada y para ganarte este espectacular Moto E de Motorola la pregunta es ¿qué deportista chileno logró bronce en los 5000 metros planos masculinos en Toronto 2015? dale me gusta a nuestro fanpage responde a la pregunta también nos puedes seguir en nuestro Twitter que es arroba de mqf guión bajo oficial han estado Esteban Grimal de Los Primos acá en el programa con el cual queremos decirles que Deportes Más Que Fútbol siempre va a estar comprometido con los otros deportes aquí ubicados en el Mall Sport en la parte alta y a través del canal Vive la próxima semana seguimos haciendo Deportes Más Que Fútbol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!